Es el pelón de eterno estilo, aguas con el giro, doble filo, no tengo muchos amigos, en la escuela se prendió tus ojos en tu papel, enfocado en lo mío, pues le estamos dando al cielo, los miro si no se plata de los cueros de rana, la tentación es gacha, por eso Eva nos aguantó las ganas de morder la manzana de ese árbol, teléfonos sonando, no esperen limosina, mejor carro bien tumbado, palomita, a ver si llevas de recado, donde mando yo decir la razón que yo he faltado, pa' que sepa, una situación derecha, el solitario con mil planes en la mesa. No los miro, no porque estés ciego, si no es de billetes entonces yo no los veo, no los oigo, no porque estés sordo, no se tratan de los verdes entonces es un estorbo, no los miro, no porque estés ciego, si no es de billetes entonces yo no los veo, no los oigo, no porque estés sordo, no se tratan de los verdes entonces es un estorbo. De pasajero en la Ralfla estilo Fusca, hice una mierda y se destruyeron mis pantuflas, Fusca que no hay de pedo puro va adelante, los corteses bien abrochados y unos clavos en mi vato, se trata de Benito Montezuma o Viral, Frida Kahlo, Diego Rivera, José y acaso un centavo, no pertenezco en tu ambiente, al chile y mil disculpes, con permiso despido y espero que no preguntes, cachucha al revés, correteando billetes en chinga pa' comprar una botella, porque hoy es viernes solo quiero disfrutar, la noche viene de aquellas y daré mi tiempo igual como un montón de viejas bellas. No los miro, no porque estés ciego, si no es de billetes entonces yo no los veo, no los oigo, no porque estés sordo, no se trata de los verdes entonces es un estorbo, no los miro, no porque estés ciego, si no es de billetes entonces yo no los veo, no los oigo, no porque estés sordo, no se trata de los verdes entonces es un estorbo. En Caliente se los come la envidia, a mi la ambición que me dice que siga MH en la clica de todo este batallón, tumbadote desde niño, ahí vamos por el millón. ¿De dónde soy? De Guanatos, homeboy, saludcita pa' mi gente, Texas hoy en mi cantón, ensanando puro gallo fino, si preguntas a qué fue que vino, soy de finanzas, entonces la misión va que va, mexicanos de este lado, wait, and forever, al pasito de este instante, las bailo bien chingón, subele el volumen, homie, eterno estilo en el cantón. No los miro, no porque estés ciego, si no es de billetes entonces yo no los veo, no los oigo, no porque estés sordo, no se trata de los verdes entonces es un estorbo. No los miro, no porque estés ciego, si no es de billetes entonces yo no los veo, no los oigo, no porque estés sordo, no se trata de los verdes entonces es un estorbo. No los miro, no porque estés ciego, si no es de billetes entonces yo no los veo, si no lo